Hola chicos, ya vino por fin la colección Lo siento por mi voz, estoy un poquito enfermita Ay, estoy tan emocionada, miren, todavía no he visto absolutamente nada Solo acabo de abrir, recién acabo de llegar Y lo primero que estoy mirando son los Daikas, están muy bonitos A ver, voy a abrirlos A ver qué tal se ven, qué tal se sienten Pero están hermosos Me he dormido por esperar la colección, tenía que haberme llegado el día lunes Pero al final hubo retrasos y no me pudieron mandar un poco antes Miren qué bonitos están Miren qué bonitos Están hermosos Preciosos A ver, vamos a dejar esto por aquí Qué hermosos que están Ay, los sellos Debo confesar que, no sé, tengo una obsesión por los sellos Me encantan los sellos Sobre todo los de Joana, no sé Están llenecitos de sentimientos Transmiten mucho, muchísimo Miren Qué hermosos Ay, la paletita, qué bella Qué lindos que están Ay, perdón por mis sueños, no he tenido tiempo de nada Estoy un poco enferma y estoy liada con cosas Miren qué hermosos Qué hermosos Miren este flamingo, es un flotador Qué lindo A ver Ay, este sello también está muy, 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 muy bonito Bueno, todos los sellos en realidad No pude comprar las maderitas Porque mi tienda de arte no las tenía Ya luego me las pediré por otra tienda Miren qué bonito Ay, una caravana Y yo justo hace unos días acabo de hacer una caravana Con los papeles anteriores Y estaba muy bonita Miren esas gafas, qué lindo Qué bonita frase Luchen por tus Luchan por tus sueños aunque nadie los entienda Qué bonito A ver Ay Todos los sellos Todos los sellos están hermosos Todos Los minisellos y los sellos normales Miren qué bonito Qué bonito Qué bonito paisaje Miren las palmeritas La verdad es que se ha lucido con la colección Está súper y pero mega hermosa Y muy, muy detallada Transmite muchísimo Miren este sello Miren este coco Se parece mucho al álbum que hizo Gigi Por si no la conocen Gigi es una de las DT's de Joana Es un amor Igual que Joana Igual que todas las DT's Miren Miren qué bonito Sí Miren Ahí está Shari Qué hermoso Qué bonitas frases de verdad Lo veo y ya Quiero sellarlos todos Quiero utilizar todos A ver este de aquí Ay Este es el de la tortuga Están muy, muy, muy bonitos Miren este sellito Qué hermoso Siempre a tu lado Siempre contigo Siempre feliz Qué hermoso Creo que esta la voy a utilizar Para una tarjetita Para hacerse la mi esposo Está muy bello A ver este Ay, el de los flamingos Qué bello Qué belleza Miren los flamingos Están haciendo un corazoncito Qué hermoso Y esta frase está hermosísima Como para una portada de un mini álbum Qué lindo Son muchos sellos Esta vez he tenido el privilegio De pedírmelos todos A ver este Esto Ay, para un layout O para una portada de un álbum Que De verdad Qué bello Qué bello sello Con sus uvas Con todo Qué lindo Miren Ahí está el mismo pajarito Que vi en la colección anterior Que a mí me encanta Se nota que me encanta Creo Porque lo puse en la caravana Que hice Qué bonito Qué bonito Muy bonitas las frases De verdad Hermosas Ay Este sello Es el más esperado Creo A mí me encantó Desde que lo vi Es tan hermoso Y aquí sale mi Fanny Qué bello Miren qué bonito La verdad La verdad No es porque Yo O sea Me gusta Joana Me gusta Su forma de ser Me gustan sus cosas No Pero es que Hace sus trabajos Hace sus proyectos Hace sus papeles Su colección Con tanta delicadeza Y con tanto amor De verdad Miren esta preciosura Miren esta hermosura Además que sus sellos Tienen unas frases Tienen unas frases hermosas La familia es para siempre Y eso Es una completa Verdad La familia siempre es para siempre Discutamos Peliemos Nos amistemos Nos abracemos Pero la familia siempre estará ahí Para uno Miren qué bonito De verdad Qué bonitas frases Hermosas Este sello Este sello de verdad Que va a tener una utilidad Para morir de mi parte De verdad Que están todos Todos los sellos Están muy bonitos A ver este Uy Miren qué bonito El sello Para mí todos son bonitos Para mí todos están hermosos Miren qué bonito La aventura empieza Ay no Este sello es Hermoso No sé Ya se me están Ya tengo miles de ideas En la cabeza Para hacer muchas cositas Hermosas Con estos sellos De verdad Que están muy 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 bonitos Tienen estrellitas Poquitos Sandías Tienen un montón de cosas Están bastante Bastante Pero bastante Temáticos Miren este sello Miren si no es hermoso Y a mí me encantan Los atrapasueños La verdad Y confieso que tengo Uno en mi habitación Porque me gusta mucho Siempre He creído En esas cositas Que son un poco místicas Un poco mágicas No sé Para que mis sueños Sean más placenteros Sean más bonitos No tenga pesadillas No sé Siempre He pensado de esa manera Tengo esa creencia ¿No? Por así decirlo Y me encantan Los atrapasueños Y este creo que es Mi preferido Está hermoso Y la frase Esta frase Es que desde que la vi Se la escribí a Johanna Y le dije Esta frase Es mi frase Me encanta Y creo que también Es la favorita de ella Y es que es la favorita De muchos en realidad Porque es una frase Que te llega Es una frase Que es verdad Es verdad O sea Es muy cierta Un fallo Es éxito En progreso Y eso es verdad Por más que uno Falle Por más que uno Se derrumbe en un momento Sea pesimista Siempre tenemos que tener Para siempre Miren la Ay qué hermoso De verdad Miren las chicas Ay no sé Miren las donos Qué ricas El flamingo De verdad que está Está muy 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 bonito Esta colección De verdad que es muy completa Está llena De cositas hermosas Miren la tarjetita Que manda Johanna Siempre Qué hermosa Estas también Las colecciono A ver Bueno vamos a Vamos a terminar De ver estas cositas Para luego ver Los papeles Estas son las pegatinas Las pegatinas Están muy bonitas Están muy bonitas De verdad que Se ve que ha hecho Un buen trabajo Pero bastante bueno Incluso la calidad De las cosas La calidad De los sellitos La calidad De todo Está muy 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 bonito La verdad es que sí Ella dijo Que esta vez Nos iba a sorprender Mucho más Que la anterior Y mucho más que todas Y de verdad Que cada vez sorprende más Todas sus colecciones Son bonitas Pero no sé En cada una Va poniendo algo extra Que hace que sea Más bonita que la otra Y más bonita que la otra Y de verdad Que te entusiasma mucho Por fin Llegamos al tema papeles De verdad que me hacía Mucha 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 ilusión Me he aguantado un poquito Para no abrirlo directamente Apenas llego Y nada A ver Vamos a ver Vamos a ver los papeles Ya De verdad que me Tengo la sonrisa En la cara Que no me la borra nadie A ver Ay Miren que bonito La primera hoja Está Está Llenesita De De dibujitos Para recortar Para hacer Pequeños Lo sacas Que bonito De verdad que sí Miren Que bonito En la playa A ver Miren este papel Este papel Dígame si no es hermoso Además los papeles Vienen a una sola cara O sea Ya no nos va a dar penita En utilizar una parte Y la parte de detrás Destruirla Por así decirlo Dejarla atrás Porque ya tenemos un papel A una sola cara Y eso está perfecto Miren que bonito Que hermoso Y de verdad que esta vez No se ciñó solamente En En las típicas Siluetitas Delgaditas No Esta vez hizo A la muñequita Con sus michelines Toda así Gordita Toda bonita Porque todas Tenemos una hermosura Adentro Seamos flaquitas Gorditas Llenitas Como seamos Todas tenemos nuestro Nuestro Como decir A ver Nuestro Yo que se Que se yo Nuestro atractivo Miren este papel Miren estos mosaicos Que hermosos De verdad Y es más que el papel Tiene muy buena calidad No dejo de decirlo Porque Es de verdad Es gruesito Es flexible Está muy bonito La impresión Todo 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 Los colores Son muy 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 vivos Miren esto Que bonito De un montón De frasecitos Es un montón De recortables Que hermoso De verdad Que si Miren el coquito Mira la tortuguita Que bonito De verdad Que si Hay muchos Que van a ser Parte de portadas De álbumes Definitivamente Miren este papel Este papel Es de mis preferidos Aunque no se Parece Algo sencillo Y simple Para mi Va a tener Muchas utilidades Sobre todo En lo que ya tengo Planeaba hacer Así que Este creo Que va Va a ocupar Parte de la portada Miren Otro Igualito Al anterior Para recortar No sé Estoy bien Enamorada De estos papelitos Miren 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 El ladito Que bonito Y esta frase Esta frase Ya lo explicó Fanny Fanny Mayo Que es Icónica De ella Creo Si te hace feliz No te puede hacer daño Y eso es verdad Un gustito No hace daño A nadie Miren Que bonita frase Días de diversión Bueno Días de infinita diversión Que bonito Y esto de la familia Que no podía ser Más bella Hasta el infinito Y más allá Es verdad Con la familia Como la piña Sea donde sea Y vayas donde vayas Miren Que bonito Los lunares Que bonito El color Este papel Es hermoso También Sale Fanny El perrito Miren No sé si habrán visto Si habrán fijado bien La placa De la caravana Que dice Veyas y creativas Son los pequeños Secretos Desvelados Del papel Sumos de amor Todo Todo El papel En sí Está hermoso De verdad Que sí Bellísimo Ay miren Este papel No puede ser Tan colorido Y bonito Qué hermoso A mí me encantan Los papeles llenos De colores No sé por qué Pero Me transmite Mucha alegría Me transmiten Ganas de hacer Cositas A montón Me gustan mucho Los coloridos Ya se habrán Dado cuenta Yo no soy Mucha de De lo simple Soy más De lo colorido Miren Qué bonito Está llenecito De puras frases Está bastante completo Esta colección Demasiado Diría yo Tienes para infinitas cosas Para Se te ocurren Un montón de ideas O sea A mí me encanta La textura del papel Lo siento Estoy haciendo así A cada rato La textura del papel Es impresionante Es suavecita Es muy muy bonita Miren la fresita Limón Todo está hermoso Todo está bien bonito Adiós frío Si es verdad Que aquí ya está haciendo Un calor Y todavía no estamos En verano Verano Y ya está haciendo Mucho calor Miren esta Imagen Miren este papel Qué bonito Piña Sandía Mi fruta preferida Es la sandía En estas épocas Porque hace mucho calor Muchas veces Ni ganas de cenarte Y ando comiendo Sandía Por todos lados Miren Qué hermoso papel Díganme si no es bonito Yo me quedo sin palabras La verdad Está Precioso Miren No sé si se han fijado En esto El papel Que decía yo Que me gustaba mucho Que era este de aquí Aparece en la camiseta De la niña Está muy bonito Es algo muy especial Qué hermoso Con el paisaje Wow No sé Yo creo que esta hoja La voy a utilizar Para una portada Cortada Algo haré Porque está muy 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 bonita Como no podían faltar Las hojas De efecto maderita Que siempre son características En sus colecciones De Johanna Está muy bonita Miren esta hoja Qué hermosa Llena de flamingos Gafas Juntos de mejor Florecillas Tortuguitas Corazones Esta De verdad Que está hermosa Está muy bonito Esos papeles Hermosos Miren esta hojita Qué bonita De rayitas No sé Los colores Son divinos También Los colores Que siempre usa Ellas se caracterizan Pero al toque Que son de Johanna Son colores Pastelosos Al mismo tiempo Vibrantes Llenos de frasecitas Llenos de sentimientos La verdad Que no hay duda De que las colecciones De Johanna Son únicas No se comparan Con nada Miren esta otra hoja Qué bonita De verdad Que sí Está llena De felicidad Llenecita De felicidad Muy veraniego Llenecita Transmite demasiado Miren esta otra hoja Qué hermosa Colores en degradado Qué linda De verdad Están muy 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 bonitas Las hojas Están muy bonitas La colección Los chibuar Las pegatitas Todo Miren esta hoja No puede ser Más preciosa Miren estos flamingos Esta hoja De verdad Que Ay Transmite mucho amor Es muy romántica Y al mismo tiempo Veraniega Está para poner aquí Una frase Y ya No tienes nada más Que hacerle A esta hoja Miren esta otra Llenecita también De frases Muy muy bonita Yo flipo Con la calidad De la impresión De las hojas Está bastante Nítida Bastante Bastante bonita Se ve muy delicada Se ve Se ve el trabajo Se ve bastante El trabajo Detrás de ella Miren esta hoja Esta hoja Fue la que dijo Que quería ponerla En acuarela Quería hacerlo Acuarelado Pero al final No se pudo Por el gramaje El pesor de la hoja O algo así Estaba explicando Pero al final Decidió también De todas maneras Ponerla en la colección Claro De manera digital De manera impresa Y está muy bonita Muy muy bonita Aún así No sea en acuarela Está hermosa Otra hoja De maderita De efecto maderita Pero esta vez De colores Como un arcoiris Está muy muy bonita Miren esta rosita Nunca había visto Madera en rosita Está hermosa Miren este celeste Y está muy bonita Demasiado bonita Ay miren Otro color Del papel Que me gusta Pero en verde De mí Ay está hermosa De verdad Que todos los papeles Están geniales Y se acabó La colección Quería seguir mirando Ya no hay más Pero está bastante completa Miren chicas Está gruesito La colección Y me ha encantado De verdad que me ha gustado Es mucho Eso de que solo son una cara Para poder Aprovechar al máximo Esta colección Y no tener que desperdiciar papel Por detrás No tener que dar una pena Luego por eso Está bastante Bastante Completa Y bastante Hermosa Y nada Chicas Esto ha sido todo Me despido Voy a Seguir Creo Es que estoy embobada Voy a seguir Admirando Bastante Esta colección Pedacito Por pedacito Voy a disfrutarla Y voy a ver Que otros proyectos Más se me ocurren Porque ya tengo uno En mente Ya en unos días Me imagino Que lo estaré publicando Si es que lo termino En el tiempo Que espero Claro Que estoy avanzando A velocidad Un poco lenta Por lo mismo Que estoy enferma Y estoy tratando De recuperarme Lo más pronto que puedo Y nada Chicas Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Por si Quieran saberlo La colección La compré En mi tienda de arte Siempre compro Mis cosas En mi tienda de arte Porque no sé Me gusta mucho De Como te atienden Me gusta mucho Me gusta mucho Es una tienda Muy completa Y no sé Me gusta Me encanta Así que si quieren Pásense por ahí Que hay muchas cositas bonitas Y está Está toda la colección Y nada Las dejo Un besito Chao